Hola amigos de NEPTrainers, estamos preparando un laboratorio de BGP en plataforma Huawei. Estamos trabajando acá con el simulador ENSP y básicamente tenemos una topología armada donde podemos ver cuatro sistemas autónomos. Un sistema autónomo 31245, 32567, 600478 y 11632. Entonces básicamente acá en uno de estos sistemas autónomos en donde puse más de un router tengo un IGP, un protocolo interior que en este caso sería OSPF. Acá también existe OSPF al interior de este sistema autónomo. En estos dos no es necesario porque puse un puro router por ese sistema autónomo. Por cada uno de estos sistemas autónomos en este recuadro azul están las redes de los clientes, que son las redes públicas, las redes que un sistema autónomo debe publicarle a otro. Cada AS tiene las redes públicas, un pool. Cada router además tiene una dirección loopback, dirección loopback 0. La loopback 0 es una dirección de cada router y es la que se va a usar para establecer las sesiones BGP. Entonces hay algunos equipos que están trabajando, hay algunos sistemas autónomos que se unen base a dos enlaces y este otro se unen base a solamente un enlace. Entonces, toda la configuración BGP, si ustedes la quieren visualizar, esto es obviamente un preview de lo que va a ser este laboratorio. Entonces, si hacemos un display current configuration, vamos a hacerlo. Ahí sí, display current configuration, section BGP. Ahí les voy a mostrar cómo está armado esto. Básicamente, está el sistema autónomo de este equipo, que es el 31245, y especificamos el PIR, este PIR que es el 41, básicamente se refiere a este, al que está acá. Entonces, ese PIR 41 está en el sistema autónomo, el ASNumber32567. Como es una IP de loopback del router remoto, no es una IP directa del enlace, debemos especificar el IP BGP MaxHop, igual que en Cisco que se hace con el MultiHop, en este caso MaxHop 2, porque es básicamente una conexión que tenemos que llegar a la puerta física de este router y posteriormente a la loopback. Entonces, nuestros mensajes TTL salen con TTL2 en realidad. Y tenemos que especificar que la conexión BGP se haga usando como IP de origen, la IP de la loopback 0 de este router, o sea la 10.110.10.40. Connect Interface, loopback 0. Con eso le decimos con qué IP de origen hay que sacar. Lo mismo va a hacer este router de acá, cuando haga sesión con este sistema autónomo. También, él va a salir con su IP de loopback 0, porque nosotros para enlazarnos a él, estamos usando la IP de su loopback, la 41. La 41 es la IP de loopback, entonces las sesiones se hacen de loopback a loopback. En este caso, los primeros tres comandos son para la sesión con el sistema autónomo 32567 y los segundos tres comandos son para la conexión con el sistema autónomo 6100478. Básicamente, el sistema, el BRP, automáticamente crea esto, el IPv4 Family Unicast, que es como básicamente la sección, una subsección dentro de BGP para lo que es el ruteo de redes IPv4. Nosotros no lo tenemos que hacer. Se hacen en forma automática, los PIR se hacen en forma automática, pero los que no se hacen en forma automática, pero nosotros, de hecho, lo hacemos bajo el modo BGP, no más. El sistema lo pone bajo este submodo IPv4 Family Unicast, es esto, Network, que en el fondo le estamos diciendo la red que hay que publicar, que esta red 201.1.3.4.112.0, con máscara 240, no es otra cosa que un summary, ¿no es cierto?, de estas redes de clientes que hay que publicar. Yo en este caso, para este router, para publicar esa red, es porque la tiene que tener en su tabla de ruteo, y la tiene gracias al OSPF. Yo acá, básicamente, en el router 1.2, creé una interfaz loopback con esa red, en el fondo, con esa red y con esa máscara, solamente la .1 le puse, acá dentro de la loopback, y esa red, por ende, se publica a ISP1.1, y ISP1.1 la conoce, y como la conoce, la puede publicar dentro de BGP. Ok, ese es el comando Network. Con acuérdense, el comando Network en BGP especifica directamente las redes que debemos publicar, y deben estar en nuestra tabla de rutas. Si nos vamos al, por ejemplo, al, ¿no es cierto?, al, este router de acá, el 2.1, este es otro sistema autónomo, vamos a ver que, Display, Current Configuration, Protocol, no, 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 Section, BGP, muy parecido. En este caso, este tiene también sesiones con dos sistemas autónomos, el 31245 y el 11632, son exactamente los mismos comandos, y acá el Network es el 188-160-00-255-255, de una máscara 14. Básicamente porque es una sumarización de todas esas redes que son las redes de los clientes de ese sistema autónomo. Y así lo voy haciendo para todos los equipos, ¿cierto?, para este lo mismo, para este lo mismo, y solamente con la salvedad de que acá, en este sistema autónomo, estos routers acá, que son los que enfrentan, se podría decir, los enlaces de borde, hacen sesión con un equipo interno, que es un Route Reflector, para no tener que hacer un Full Mesh de BGP interno acá, hacemos un Route Reflector, les voy a mostrar cómo es la configuración dentro del Route Reflector, Display, Current Configuration, entonces, ahí se fijan, es exactamente lo mismo, el Route Reflector, perdón, el Route Reflector hace sesiones con las loopback de sus clientes internos, en este caso, ahí están, se hacen mediante la loopback, ¿cierto?, y solamente hay que indicar que esos Peer son Reflect Client, nada más que eso. Bueno, todas esas configuraciones, Reflect Client, o bien los Network, las hacemos simplemente, cuando configuramos, las hacemos simplemente dentro del modo de GP y el número de sistema autónomo, el sistema después, de forma automática, las pone, estos comandos, los pone dentro de esta subsección IP de cuatro familias únicas, pero simplemente, nosotros lo hacemos simplemente dentro del BGP, ok, después, básicamente, lo que se hizo en este, lo que se hace en este laboratorio, lo que estamos haciendo, es que, este sistema autónomo de acá, ¿no es cierto?, para llegar a redes de acá, obviamente, puede tomar estos dos caminos, entonces, nosotros estamos influenciando a que se vaya por este, por este router, que en fondo, obligaría a irse por el sistema autónomo 32567, y eso lo estamos haciendo, influenciando a este router, para que esas redes que vienen de este sistema autónomo, esas redes de clientes, acá se les inyecten, se inyecten hacia adentro con un local preference más alto, cosa de influenciar a este router, a que toma la decisión de irse por aquí, y a este otro también, este también va a tomar la decisión de irse por acá, entonces, siempre se van a estar eligiendo, y eso lo hacemos, básicamente, haciendo, definiendo, seleccionando la ruta, con un prefix list, en ese caso lo hice con un prefix list, voy a mostrarles, aquí estaba el prefix list, en donde esas redes que vienen de esos clientes, esa red la engancho en un prefix list, que se llama localP, ¿cierto? y después, ese prefix list lo llamo desde, lo que en Cisco llamaríamos un roadmap, pero acá se llama un route policy, y en ese route policy, le decimos que cuando haga match, con el prefix list localP, le ponga local preference 150, apply local preference 150, para otras redes, para otras redes, que esas otras redes están definidas en una CL2000, que básicamente son cualquier otra red, simplemente aplicar el local preference 100, que en el fondo es el local preference por default, ¿ok? y ahora, una vez que he creado ese route policy, en donde a ciertas redes, se le aplica el local preference 150, y a otras solamente el por default que es 100, ¿qué hago? simplemente se lo asigno a mi peer, al peer con el que tengo que trabajar, y ese peer, le digo route policy local preference export, porque en el fondo es una política de salida, ¿quién es el 10.110, 10.45? otra cosa que el route reflector, ¿cierto? o sea, cuando en la información de rutas, que envías hacia el route reflector, hazla pasar por el policy, que se llama local preference, ¿se fijan? acá está, hazla pasar por el local route policy, que se llama local preference, y export, porque es de salida, ¿ok? en el caso de este sistema autónomo, de este sistema autónomo, también, para que este router pudiera aprender, todas las redes externas, cuando estos routers pasan la ruta hacia adentro, la van a pasar con el next hop, que aprendieron desde otro sistema autónomo, el next hop que viene de acá, o que viene de acá, y este router no conoce esos next hop, por ende, no van a ser rutas válidas, por ende, estos tienen que cambiar el next hop, a una ruta local de ellos, por eso es que, si ustedes se fijan acá, puse la opción, para ese peer, la opción next hop local, que es lo que en Cisco llamamos next hop self, ¿ok? eso, ¿se fijan? entonces, ¿qué pasa? que después en este router, que es el route reflector, si en este route reflector, hacemos un display, VGP routing table, que es la tabla de rutas VGP, ustedes van a ver que, que estas redes, que son las que vienen de este sistema autónomo, ¿cierto? las que vienen de este sistema autónomo, están con un local preference 150, ¿y por dónde se eligen? por el 10.110.143, que es este, esta ISP, por ahí se eligen, por ahí se eligen, incluso lo vemos en este otro, en el ISP32, hacemos un display, VGP routing table, van a ver que, este de la misma forma, ¿no es cierto? también, fíjense, que, este equipo, esas redes, que son las de, estamos en este equipo, ¿cierto? en este equipo, esas redes, que son las de ese sistema autónomo, las ve por dónde, por el 10.43, o por el 10.42, el 10.43, es, un equipo de su propio sistema autónomo, el 10.42, es este equipo de acá, de otro sistema autónomo, pero, ¿el cuál elige? simplemente, elige esta, ¿por qué? porque tiene un, local preference, más alto, ¿se fijan? lo que pasa es que, una ruta es una ruta externa, y la otra es una ruta interna, ¿cierto? la ruta externa, va a venir sin local preference, porque local preference, es un parámetro, de una sesión interna, al VGP, pero, elige, este, esta, esta de acá, ¿cierto? de acuerdo al, al proceso de selección de rutas, de VGP, el proceso procede con, con esa ruta, y, y vemos que la ve, precisamente, con local preference 150, porque, es, como está siendo inyectada, desde este, desde este router, hacia, por medio del router reflector, recuerden que, entre estos dos, no hay una sesión VGP directa, sino que, pasa por medio del router reflector, ¿ok? Entonces, son algunas de las cosas, que se pueden ir haciendo, en estos laboratorios, con VGP, si ustedes quieren, ver sesiones, eso se hace con display, ¿no es cierto? VGP peer, con eso, ustedes pueden ver, como una sesión, las sesiones VGP, están established, ¿cierto? tienen que estar establecidas, y, básicamente, el, el otro comando, más importante, es el display VGP routing table, que es para ver, las rutas, VGP, ¿no es cierto? con, su next hop, el parámetro met, el parámetro local preference, atributos, ¿no es cierto? y el, as path, y el origin, que son los distintos atributos, los típicos, ¿no es cierto? de VGP, que se estudian en, en cualquier curso de VGP, son los mismos que se estudian en Cisco, aquí exactamente el mismo, solamente que aquí no existe el weight, que es un parámetro que Cisco es propietario, quien, de hecho, no es ni siquiera un atributo, sino que es una ponderación interna, que hace cada router, que se estudian en Cisco, ese es lo que estamos un poco haciendo en este preview, en este laboratorio, de VGP, se pueden hacer cosas, más o menos eso es lo que nos permite hacer el, el simulador ENSP, podemos jugar con otros, con otros atributos, también, en este caso lo estamos haciendo con el, local preference, para que ustedes tengan, un poco una idea, de lo que hacemos en, en Net Trainers, con, con estos laboratorios, y eso es, lo que les quería mostrar en esta oportunidad, ¡Gracias!